Música Bueno, un censo es la investigación estadística más importante de una sociedad porque cubre todo el universo de una población permitiendo establecer cuáles han sido los cambios entre los periodos intercensales donde se ubica qué características tienen y obviamente el control de cuántas personas hay en una sociedad y cuál es su tasa de crecimiento. Música Los principales resultados es que es una población que se está envejeciendo aceleradamente que no hay tanta población ya joven como se pensaba en el país el problema del envejecimiento es un problema muy grande para la sociedad colombiana dado los grandes déficits que tiene la población adulta en Colombia en términos de seguridad social la población joven que no estudia ni trabaja, los niños creo que hay una población grande ya no es una población de niños el bono demográfico se está reduciendo el crecimiento de la población hacia las zonas periféricas y la urbanización que se está dando en el país alrededor de las principales ciudades donde la población se está yendo a los municipios cercanos y obviamente toda una preocupación en términos de las mismas condiciones de las mujeres jefes de hogar con altos niveles de pobreza. Música Bueno, los censos son fundamentales desde que se han establecido y normatizado por lo menos desde el siglo XIX para definir todas las políticas públicas de una sociedad establecer cuáles son las problemáticas y poder definir las soluciones y evaluar todo el campo político y social Música Un problema de muestreo lo largo que fue el periodo a lo largo de un año y que no coincidieron con las proyecciones que se han hecho del país con base en el censo de 1980 desde el 2005 que no se hacía un censo pero también con muchas dificultades en términos técnicos de decir cuál es la cifra real Música Música